Sonic Frontiers es la próxima gran entrega del erizo azul, a poco más de tres décadas de su creación. Será el primer mundo abierto de la saga y está planeado para aparecer en todas las grandes plataformas durante las fiestas decembrinas. El juego fue revelado en diciembre pasado, durante The Game Awards 2021, con un tráiler que destacaba un mundo hermoso y bien cuidado, con tintes más atmosféricos que los juegos comunes de la franquicia. En resumen, había buenas esperanzas para el juego hasta ayer, cuando el sitio web IGN hizo la premier mundial del gameplay. En efecto, el demo mostrado por el equipo Sonic muestra un título extrañamente vacío y poco inspirador, con un mundo sin enemigos ni acción, que no se sabe si resulta atmosférico o soporífico. En el demo, Sonic explora ambientes de manera abierta, sin ningún objetivo claro, un mundo desierto que recuerda Breath of the Wild pero sin mucha interactividad. El demo no solo decepcionó por ese mundo vacío, sino también por sus animaciones incompletas, sus puzzles extremadamente simples y por problemas gráficos como el pop-up, el cual es bastante evidente debido a la velocidad con la que corre Sonic por los ambientes. Tras 7 minutos sin un enemigo, el demo dejó a todos diciendo ¿qué rayos fue eso? Las quejas no se hicieron esperar. Se ve como un demo técnico, Sonic es tan veloz que hasta le gana a la tarjeta gráfica. He estado diciendo que deberían hacer un juego de Sonic de mundo abierto durante mil años, desde Mario 64 al menos, pero Sonic todavía no tiene idea del estilo de arte que debe seguir. El mundo se siente tan muerto, sin enemigos ni animales. Si esto es un demo técnico, entonces necesita al menos otro año de desarrollo. ¿Quién pensaría que Sonic haría el segundo juego del tipo, abandonado en una isla desierta? Comentarios así, etc, etc. Las críticas de los fans tienen un punto. Lamentablemente Sonic es una franquicia que se ha caracterizado por prometer y no cumplir. Y también por estar llena de entregas cuestionables desde la transición a las tres dimensiones. No todos sus juegos han sido malos, pero vaya que han sido inconsistentes. Desde la genialidad de Sonic Generations hasta los abismos de Sonic Boom, su equipo de desarrollo nunca ha encontrado la fórmula que garantice que cada entrega sea al menos pasable. Así como ocurre con Mario y Zelda. Creo que el comentario sobre el estilo artístico es bastante revelador. Los gráficos semi-realistas que recuerdan un poco a Xenoblade son discordantes con el protagonista y dan la impresión de una idea mal integrada. Pero bueno, no es la primera vez que Sonic cae en el llamado Valle Inquietante, con estas mezclas entre realismo y caricatura. Solo hay un comentario que nos da ciertas esperanzas. Quizás están haciendo lo mismo que hicieron con la película, y es probable. ¿Recuerdas al Sonic feo del primer tráiler que hasta salió en la reciente película de Chip and Dale? Bueno, pues tuvo una utilidad. Sirvió para corregir el curso de una película que parecía un desastre, y ahora hasta la parte 2 salió bastante buena. Esta es la función de las pruebas y premières. Permiten a los desarrolladores tantear las reacciones del público y pulir las partes débiles de los proyectos. Así que sí, aunque este demo es vacío y decepcionante, todavía quedan esperanzas para Sonic Frontiers. Solo que no esperes que salga a fin de año, y si lo hace, bueno, esperemos que los ayude un milagro. No olvides dar like, comentar y suscribirte. Nos vemos.